...trasero, es una de eso, cantó en la roca. Se lo hizo a Rhodes. Ahora le toca el turno a Rawlings. Y está diciendo, mírate ahora. Se lo dijo. Mírate ahora, esas palabras son recuerdos. Se lo dijo. ¿Para qué te metiste en eso? Quédale el rostro a Seth Rawlings. ¿He se ríe? ¿Te acuerdas que él habló de un plan B? ¿Te acuerdas que él habló de un plan B? Pero si Cody Rhodes no tiene alta médica para estar aquí esta noche. No tenía alta médica para estar aquí esta noche, pero está aquí esta noche. No, 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 Cody, no lo hagas, Cody. Ahora van a ser los dos contra el jefe final. Y directamente a la cara del jefe final. Ha regresado con venganza. Y si no tiene alta médica, se burló de los médicos. O se burlaron de los otros porque después de todo tenía alta médica. Y por eso lo había guardado Seth Rawlings como plan B. Haciendo eco de esas palabras de la propia Roca. Dijo, hombre, tiene que ser lo que un hombre tiene que ser. Y ahora está reventando aquí a la Roca. Y hace muchos años que la Roca realmente no ha tenido un combate en WWE. Mucho menos así, nos contra él. No, se está saboreando este momento, Cody Rhodes. Dicen que la venganza es dulce y se come fría. No, lo van a lanzar al fondo del abismo rocayoso. Oh, oh, oh. Mira, tuve que dejar de escribir el discurso. Oh, Dios mío. Y esto es un caos absoluto. Siguen saliendo problemas de todas partes. Pero el problema principal parece ser para Cody Rhodes ahora mismo. ¿Te acuerdas? Reglas del linaje. Todo es válido. Todo es permitido. Lo va a regresar. Lo va a regresar. Lo va a esperar el campeón. Y, y, de campeón a campeón. Coge. Coge para que respetes. De haberme traicionado en el pasado. Nunca te lo voy a perdonar. Derechazo del superhombre. Y ahora ellos pensaban que habían tenido una trampa. Pero están cayendo ellos en las reglas del linaje. El plan B no le funcionó. Y Cody Rhodes, tan lastimado como debe estar del lunes pasado, ha regresado por más. Y eso significa que va a llegar mucho más. Esto es lo que vas a ver por el resto de tu carrera. Este es el momento de la verdad. Eso es todo. Erguidos. The Rock. Roman Reigns. La sangre, papá. La sangre. El orgullo que siente en la roca por Roman Reigns. Lo reconoció. Oh. Lo siento, señora Michelle. Se vuelve a repetir la historia y esta vez al cuadrado. Lo siento. ¡No! Lo siento, lo siento. ¡Oh! ¡Inseñor! ¡Oh! 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 individualmente son poderosos, juntos son imparables Rolings, Rolings lo quiere intentar, Mosca con una guillotina, Mosca, Mosca Se lo prepara y le deja la espalda clarita para que el campeón del pueblo, el jefe final Lo golpeé con la correa con el cinturón Estas son las reglas del linaje, familia Si el sábado Rhodes y Rolings lo vencen, no hay forma De manera en que Rhodes pueda completar su historia Y lo dijo Roman, esto es lo que les pasa cuando se vende todo el linaje Que a alguien se le ocurra un plan para quitarme esto ahora Nunca van a tener lo que es mío, nunca Ejemplos, en eso los hemos convertido, en ejemplos No se da el ejemplo, es el ejemplo Y para ellos, el ejemplo que están dando Es para que todos lo entiendan Nadie puede cortar el linaje Wrestlemania tendrá Las respuestas ¿Cómo terminará esta historia? ¿Cómo? 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 ¿Cómo?